El presidenciable Carlos Mesa Gisbert resaltó que según las encuestas un 40% de la ciudadanía tarijeña ha decidido confiar en la propuesta de comunidad ciudadana No, definitivamente no tenemos la menor duda de que vamos a ganar este departamento y vamos a ganarlo con claridad porque nosotros representamos un proceso de transformación nosotros representamos propuestas muy concretas que tienen que ver con, por ejemplo tratamiento gratuito contra el cáncer por ejemplo, policías que tengan una cámara en el uniforme que te permita establecer un contacto distinto de la gente de confianza que sepa que un policía no va a extorsionar a la gente no va a pedirle una coima En esa línea, aseveró que apoyará el paro cívico nacional definido para el 10 de octubre en defensa de la democracia No, no, aquí el problema no es si las encuestas me parecen bien o me parecen mal a mí lo que me parece una vergüenza inaceptable es la actitud del Tribunal Supremo Electoral de establecer una discriminación de las encuestas que al Tribunal le parecen convenientes no, no al Tribunal si al gobierno no le gusta una encuesta el gobierno le obliga y la ordena al Tribunal Supremo Electoral a declararla que no es legal que no reúne las condiciones técnicas adecuadas pero algo más grave el gobierno a través del Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Supremo Electoral como órdenes que recibe del gobierno lo que hace es vulnerar la ley del libre derecho a la información Música 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 ¡Gracias!